Cada 15 días sesionamos, hacemos reuniones y recaramos la información de todos los 13 municipios, porque independientemente de Atlixco hay otros municipios que también siembran ese tipo de flores, lógico es que Atlixco se lleva el 70%, efectivamente hay alrededor de 300 hectáreas sembradas en Razúchil, 200 de tercio pelo, no sé si la información esté bien. Una derrama económica, miren, este depende de la oferta y la demanda, sí, afortunadamente el precio va bien, el clima a veces perjudica y beneficia, porque sí, hay un poco de afectación, el exceso de lluvia ha hecho que se haya desarrollado mucho el tallo, si antes crecía un metro, hoy hay flor de metro y medio, ayer estuve en los campos y me rebasaron, entonces esto provoca pues con el viento, se cae y sí le echa parte, entonces sí nos preocupa ahorita que se está viviendo porque sí hay un poco de afectación, pero no es el total, de flor tenemos, tenemos para todos los estados que nos han visitado, y eso, y la derrama económica pues depende de la oferta y demanda, efectivamente yo creo que sí asciende ahí entre peones, además de flores en Pazúchil y todo esto, porque cuando la flores en Pazúchil está cara, lo va siguiendo la gladiola y se sigue, entonces una derrama económica ahí se espera entre 80 millones contemplando todo, y ese dinero dicen es muchísimo, porque mucha gente dice, ¿y dónde está? es que se reparte, se reparte o lo reparten entre peones, gasolina, nosotros hacemos cuentas de todo ese tipo, aquí depende también de la oferta y la demanda, depende de la oferta y la demanda y ojalá ya no siga lloviendo porque sí va a perjudicar, porque con la lluvia esto se... ¿y en toneladas cuánto se cosechan? sí, sí, mire...